¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Estamos de vuelta aquí en Starfield y nada, vamos a seguir dándole duro ¿Qué misión había elegido yo? Quiero ver una cosa, siempre me marca una misión Quiero ver qué misión me está marcando Comprueba el inventario de tu nave Nunca sé dónde está el inventario de mi nave viejo, te lo juro Es algo que no tengo puta idea Ahora hay un montón de cosas aquí que podría ir a ver, digamos Pero como dije, no hay nada que me dé ganas de ir a ver estos planetas realmente y ver si hay algo o no hay algo Me da como lo mismo ahora en este momento, la verdad Así que hasta que no encuentren una solución De algún arreglo o solución a eso Para mí va a ser bien difícil que yo quiera explorar el resto de cosas, la verdad Al comienzo lo hice mucho Lo hice mucho, pero Luego Coger todo Coger todo, seguro que quiero escoger todo Sí A ver si eso quitó la misión, ¿no? Comprueba el inventario de tu nave No es la bodega, es el inventario A ver, ¿como veo el inventario? Porque Bodega Dotaciones Inspección A ver, un segundo Lo que pasa es que O sea, hay dos O sea, yo entiendo lo de la bodega y todo el tema Pero en mi nave, que es esta Que es la nave que le dan a todo el mundo Yo no encuentro aquí Digamos La sección donde Hay una pantalla Y esa pantalla te permite acceder Digamos, a la bodega Pero Generalmente está acá Bueno, acá está Varios Yo creo, ¿no? O sea Ya tengo cosas que Lo único que tengo que tener cuidado es con la ganzúa Supongo que ya me habrá marcado que Que ya está No, comprueba el inventario en tu nave A ver Comprueba el inventario en tu nave a bodega Inventario Está aquí Capitán Bueno Siga mismo Compre el inventario De tu nave Bueno Bueno yo la verdad Como por ahora no O sea Esto no tengo idea Ya Lo veré cuando vea Lo de la nave No es algo que Por ahora O sea De hecho incluso En las misiones Ni siquiera está Si voy a misiones Veamos No Recoge que dice Esto es lo que vamos a hacer ahora Ahora realmente Ahora realmente Pero Aquí Vea el laboratorio Vea la órbita Busca el tesoro Todo eso lo voy a hacer después Vea puesto de científico Cuando tenga Para abrir maestro O sea Para poder abrir Todos los cofres Lo haré Esto es lo de la baliza Escaneado de mano No tengo idea Ok Eso Por ahora No tengo idea Pero bueno Da lo mismo No me voy a preocupar Ni siquiera como dije Aparece la misión Vamos a hacer esto Que te viene la pilota Vamos a eliminar Que nivel estoy A todo esto Yo ni me acuerdo En que nivel estoy La verdad Nar Nar Aquí Salto Según yo Es más fácil Es más fácil Veamos Esto es diferente Bueno Esto no es precisamente Paradiso Pero supongo Que podemos hacer Una visita Vas a tener que Acostumbrarte nena Porque Vamos a hacer Muchas paraditas Por ahí Y sobre todo Que a mi me gusta Matar Qué chistoso Qué chistoso Buah ¿Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso ¿Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Qué chistoso Bueno, leemos por culo todo Acá habían dos Pero esos dos ahí salieron corriendo Y se ocultaron Ahora tal vez debería subir la dificultad del juego, la verdad Estoy pensando hace rato porque No sé si me dan más experiencia O no me dan nada Pero Se me ha hecho fácil Al comienzo fue un poco más difícil, sí Pero después ya no Se me ha hecho fácil Entonces Quiero ver qué me dice la dificultad No, no hay un cambio Bueno, vamos a cambiar el edificio Pero no hay nada, o sea Supongo que serán más fuertes Es lo que creo Pero no debe cambiar nada, absolutamente nada Lo que es luto Lo que le hacemos No, no hay nada Me love es que me tries Continúe a accidentar Y aún no hacemos No hay nada Sí Die Mol Tu переп Est La mesa industrial, no me acuerdo que hacían una mesa industrial, la verdad, ahora creo que me falta solamente una caja, así que tampoco me falta mucho, la verdad, ahora quiero ver una cosa que tengo por ahí en el inventario medicina, velocidad de recuperación de dos minutos tras daños cerebrales, corpos de calor, realmente, esta prácticamente restaura todo. Esto podría ir en mi lista de favoritos, la verdad, porque creo que no te cura. No, no te cura y te da velocidad de movimiento, entre otras cosas, pero durante un par de minutos. Ahora, ella está peleando ahí arriba, y yo estoy acá. ¿Qué? ¿Qué? uno por otro que yo pierde tu tiempo ya murió? no voy a acabar contigo sé que estoy en combate y todo el tema pero como no me matan la verdad me hacen muy poco daño ya sé que es tan difícil da lo mismo esto me cuesta un poco recogerlo la verdad con el mando cuesta un poquito darle al a donde es la mierda se va a salir muy mal la jugada no cuesta mucho más ataque a mi amiga, por favor ataque a mi amiga, por favor y no cuesta mucho más Te pagan creo que 3000 o una cosa así Pero me gustan Igual quiero probar hacer envíos de carga y ese tipo de cosas O sea, por ahora Hay muchas cosas que no he hecho Y acá hay una caja que espero poder abrir Para poder subir de nivel la mierda esta Voy a exportar, por favor ¡Vamos! ¡Vamos! Creo que ya subí, lo subí Por fin lo subí, por fin puedo abrir maestro hermano Estaba esperando ese día Claro, porque esto ya me permite abrir otras cosas Y esto es Y aquí tengo esto Que es botiquín Y me quedaría igual una habilidad Pero tengo que pensar que probablemente Esto me da más vida O sea Aumentan un 20% tu salud máxima Vamos de a poco O sea, ya con el tema Que lo que más quería era poder abrir los cofres maestros La verdad Eso ya es una maravilla Porque puedo abrir cualquier cofre que se me ponga encima De hecho puedo volver a la mina De donde salimos Y ir por la... Ir por la... ¿Cómo se llama? Por la caja que estaba escondida ahí Había una caja escondida ahí Un par de cosas Interesantes Yo supongo que aquí igual va a haber una caja maestra Generalmente en todos estos lugares hay cajas maestras O donde hay un bandido hay una caja maestra No siempre Pero de las veces que me ha tocado venir a estos lugares Que han sido tres Dos veces me ha pasado que había una caja maestra Que no podía abrir Así que... Supongo que esta vez la podré abrir Ahora esto Vamos a tener que revisarlo bien Porque realmente es muy muy grande O sea no Por ahora Realmente me voy a preocupar de los bandidos No te dejes nada No te dejesstate Y nada No te dejes 1 End Un 1 2 2 lo 5 2 4 e 2 2 Ok 2 Igualmente va igual mi vida 20% Van a morir todos Si eso significa no hacer más Están muertos O sea, yo ya hubiera podido matar al otro O sea, si hubiera querido matarlo Ya lo hubiera matado No hubiera querido Tengo que reírse al igual Lo siento amigo Pero eso fue todo Muy fácil Y ese que es tan difícil Ahora tendría que revisar Y ver si es que hay algo que no haya visto Yo haré lo mismo arriba Pero primero lo haré abajo Porque se supone que por aquí tiene que haber alguna cajita Hay otra más parece O sea, ya habría una caja que tenía bastantes recompensas Pero supongo que habrá otra caja O sea, yo siento que la dificultad es fácil la verdad Y es tan difícil Tal vez el traje que tengo es muy bueno Y eso Aunque no es un traje de nivel muy alto Tampoco Has de encontrar un objeto de contrabando Es ilegal llevar esta clase de artículos Tanto en tu inventario como en la tona En torno a los asentamientos grandes Orbitan naves de seguridad Que no te dejaran rullando Prefiero evitar estos O sea, si yo sé que me van a decir pussy Pero Prefiero evitarlo La verdad Prefiero evitar Tener algo de contrabando O sea, no me interesa Es algo que No me interesa No sé qué hace Pero algo hace ¿Qué es esto? Recurso no orgánico en el usuario Se puede emplear como material de fabricación ¿Dónde se guardó ese recurso? Nota de ayuda Munición ¿Esto es? ¿Qué cosa es? ¿Es una droga? Potente Es una droga Eso está en medicina Entonces Si es una droga Es una medicina Esto Soltar Nunca me había topado Con algo como esto La arra Que se quede ahí No es lo mío No me gustan las drogas Gente Lo siento Y aparte Lo otro Es que te joden Muchísimo Porque Una cosa es que No me importa llevarlo Y venderlo Por decirlo de alguna forma Me da lo mismo ¿No? Hacerlo En un juego Porque es un videojuego Da lo mismo Pero El problema es que Los asentamientos Si tienen restricciones Y esas restricciones Si joden La vida ¿Me entienden? Entonces La verdad Es como Prefiero evitarlo Honesto Si soy súper honesto Con ustedes Prefiero evitar Tener líos Con alguien La verdad Me da idea Se la ver Donde Si Si Se A ver, ¿qué es eso? El problema está en que... Está claro. ¿Qué sabes abrir cerraduras? Me demoré un poco, pero... Logré abrirla. No tengo muchos, o sea, gasté mis recursos fabricando las otras cosas. Pero bueno... Tengo una enfermedad parece, ¿no? ¿Qué hice? Protección de traje agotada. Bueno, no me va a matar. Todo lo que son afecciones realmente te hacen daño por momentos, no siempre. Y están ahí y se pueden curar de una forma rápida. Ahora, cuando te quedas sin protección en el traje, simplemente tu traje no tiene protección y ya está. Y cualquier químico que esté cerca a tu entorno te va a hacer que tengas una... Que te agarres una infección o que, no sé, te refríes o que te intoxiques o que cualquier otra cosa, la verdad. Siempre hay algo que te podría pasar. Que no te va a matar, ojo. No es que vas a morir intoxicado. A menos que no tengas curitas, digamos, ¿no? Si tienes curitas, no pasa nada. Puedes aguantar un rato con eso y luego ir a otro lugar, pero... Por lo general... Yo diría que no... Solo está ahí arriba. Yo diría que no es tan peligroso, la verdad. Tener una enfermedad o lo que sea. Ahora mismo, no... Ese tipo está de arriba. Mira, paso. Ya... Bueno, ya revisé todo abajo. Estas son las drogas. Eso no me interesa tanto. Ya como que cada día que juego... Entre más juego, aprendo más. La verdad. No. 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 No todo sirve, ¿eh? Ojo. O sea... Puedes tener harta comida si quieres, pero... No. Igual todos los asentamientos tienen botiquines. Así que... No sé si es tan útil recoger toda la comida. La comida. La comida que tenga, por ejemplo, que te diga que te cura una enfermedad. Eso sí. Eso sí es importante. Pero la comida que no te diga que te curas o que te das solo 5 bebidas, eso no es tan importante. Un botiquín te cura mucho más que la comida normal, digamos. Yo sé que he estado recogiendo comida normal, pero... Mmm... Esto sí. Restablece 15 salud y... Más 6 es la capacidad de carga de duración. Eso sí sirve. Pero... La comida normal... Tal vez si no tienes botiquines, sí. Pero si tienes botiquines... Suficientes botiquines... No creo que sea tan necesario, la verdad. Y acá afuera, bueno, ya habíamos revisado todo. No había un cofre maestro. Así que... Nada. Ehm... Déjenme ver qué más me falta porque había un par de dimensiones que creo que no había hecho. Eso es... Bueno, esto es de la UC. Esto habla con Lanaclass. Esto es... Infantería. Vea la asistencia... Al sistema de Altaris. Soldado de Infantería. Ehm... Un comerciante me dijo que los... Los espacios... ¿Qué dice? Espacistas... Abunden... Sistementales... Socorro... Urgente... Esto podría ser... ¿Qué es esto? A ver... El puesto secreto... ¿Esto es acá? No creo, ¿no? No. No. Unas ahí. Pero, ¿qué me dice? Quiero ver qué me dice. Porque tal vez me dice que tengo que leer algo del inventario. Lee... Lee... La tabula del puesto secreto. O sea... Ahora... No. Va a absentarte батый. Fácil, el punto dabür. Pero, ¿verdad? Se ha escapado. El horomorfo anda suelto. No podemos detenerlo. Hemos intentado sincronizar con la interfaz de control neural y se ha puesto como loco. Ha roto la cámara de contención como si fuera de papel. En un minuto ha matado a Michelson, Cobb y su madre. Ni siquiera sé seguro dónde anda ahora. Se ha adentrado en el interior de las instalaciones. Ha salido a buscarlo un destacamento de seguridad, pero a saber. Cuando sepa que no hay peligro, intentaré llegar corriendo a repetidores de comunicaciones y llamar a la caballería. Aquí Hayden Wynn, jefe de xenobiología. Esto ya lo escuchamos. Esto es lo que me importa. Lealtad hacia la tripulación lo entiendo, pero el diablo con eso suplica. No hemos prestado roba, mata para ir a Denebola y B. Entonces voy a abrir un puesto secreto. Es una oportunidad única. Si me viene aquí. ¿Qué dice? Denebola. Denebola y B. Roba, mata para llegar a Denebola y B. Lealtad de Denebola y B. Ese es el lugar. O sea... Ahora voy a un ratito dedicarme a apretar todas las notas. Ya, ya. Ya, bueno. Ahora sí, sorry. Se me salió el juego tres veces. Tengo un texto que está buggeado. Cada vez que lo abro me cierra el juego. Me acaba de dar cuenta hace un rato. Así que lo tengo ahí, pero bueno. Ya sé cuál es. Así que dale. ¿Qué es esto? El viaje a Neonium. Yo creo que... La verdad... Probablemente esto sea lo más interesante. O el puesto secreto. Una de las dos. Veamos el puesto secreto. Igual, como dije, ya puedo explorar las naves... Que... Que estén por ahí... Abandonadas. Entre comillas abandonadas. Porque nunca están abandonadas, la verdad. Pero bueno. No están nunca abandonadas. Ahora, esto me llama mucho la atención. Porque... Yo no puedo hacer esa cantidad de saltos. Necesito plata. Para mejorar. O sea, puedo saltar acá. Y luego acá. Pero todo esto... Ah, esto es nivel 50 ya. ¿Y cuál es el máximo nivel? Solo por saber. 15. Porque yo siento que... 55 es lo máximo que he visto hasta el momento. 60. Y para acá... 75. O sea, el máximo nivel es 75. Es de NPC, por si acaso. ¿Qué nivel es el máximo nivel? Esto es nivel 30. Igual aún así iría, honestamente. Hay gente que me dice que haga... O sea, hay gente que me comenta y me dice que haga las misiones de historia. No es el máximo nivel 30. Pero... No es el máximo. Puede ser también... Esto es el viaje El viejo barrio No tenemos que encontrar Si no, pero también tengo que entregar Tengo que entregar Vea el sistema Soldado Hay una misión que me falta Según yo Si, hay una misión que me falta No sé por qué No sé por qué Esto ¿Qué es esto? Esto me dice comprar inventario de tu nave ¿Dónde es esto, hermano? Porque realmente Detrás de ti Parece una planta industrial Bastante típica Entiendo que hay una razón Para que estemos aquí, ¿no? Soldado de infantería O sea, podría Bueno, perdí la misión De entregarlo al mutante Parece Ah, no Esto es Esto es Eso es lo de Percival Walker No, voy a ir a hacer esto 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 Esto, un comerciante me dijo Que no fuera Para allá Me dijo No vayas para allá Es peligroso Y está cerca Y es de Niel 15 Está bien Tengo que mejorar la nave No sé cuánta plata tengo La verdad Tengo que tener Como 150.000 O algo así Que no es muy Aquí el puesto avanzado De investigación U309 A cualquier nave Del colectivo Freestar Nos atacan Espacistas hostiles Están invadiendo Nuestra posición En Altaís 2 No sé cuánto más Podrá resistir este puesto No tenemos mucho tiempo Soldado Mahony Corto Es Altaís 2, ¿no? ¿O sería ese? Te voy a enterrar Ahora lo puse en difícil Así que Sé que se escuchan sonidos Pero No son los sonidos Que deberían escucharse Y no te levantes Te escucha mal el sonido ¿No das para más? Coge lo que puedas Ya que estamos A ver ¿Qué sabes? Vamos demasiado cerca ¡Atrás! Sí, se echa a perder el sonido Se echa a perder el sonido Se echa a perder el sonido del juego Y ahí tienes que cerrar el juego Abrirlo de nuevo Eso es algo que me ha pasado Más de la vez Me ha pasado Las primeras veces No entendía cómo arreglarlo La verdad Y luego Aprendí que Bueno Cómo hacerlo Pero Sí, espero que De aquí al lanzamiento Del juego Hayan arreglado Todos estos problemas Pequeños Porque Si no la gente Se va a quejar Y la verdad Que No es la idea No creo que termine Starfield siendo un juego Que la gente se queje Y diga Ah, qué mal juego ¿No entienden? O otro Cyberpunk Una cosa así No me gustaría Me gusta demasiado El juego Como para Para decir Que es otro Starfield La verdad O sea, otro ¿Cómo se llama? Otro Cyberpunk O sea, por lo menos A mí me encantaba Tiene sus cosas Como cualquier juego Y tiene cosas buenas Y malas Como cualquier juego Porque todos los juegos Tienen cosas Digamos No es algo que No es que No es que Todos los juegos No hay ningún juego Perfecto Ni siquiera Vardur Gate 3 Que es muy bueno Pero no No es perfecto Eso Pero Yo creo que Por lo menos Cumple mi expectativa O sea, cumple lo que Yo estaba esperando Del juego Hay ciertas cosas Que me gustaría Que mejorasen Sí Efectivamente Y ya las he nombrado Y las he dicho Varias veces Y ya no nos voy a decir Porque para qué Y hasta que eso No lo arregle Un modder O no lo arregle Esa Betesta Seguiré pensando Lo mismo De eso Eso no va a cambiar Mi opinión Por ahora Pero eso No lo hace Un mal juego Ojo Eso no lo hace Un mal juego O sea Definitivamente No Lo que sí Encuentro Que es fácil Eso sí Encuentro Que es fácil El progreso No sé Cómo será La historia Porque no he avanzado En la historia Todavía Pero las batallas Son bien fáciles La verdad No Lo tengo en difícil Y me lo Me quitan Algo de vida Pero No mucha La verdad Y tampoco Te dan mayor recompensa Por subir el nivel Que deberían Tal vez No sé Si más experiencia Pero más oro O Como algunos juegos Lo hacen Ojo Ojo que el arma No está sonando bien De nada Por si acaso Tengo que cerrar El juego Y todo el tema Yo cuando acabe El episodio Lo arreglo La verdad En este momento No tiene mucho sentido Ahora La verdad Me he puesto a pensar Varias veces Yo creo que este juego Es difícil Lo que voy a decir Porque yo le voy a poner Yo le voy a poner Un comentario positivo La verdad Aunque voy a dejar Claro Algunas cosas Que creo que deben cambiar Pero Le voy a poner Un comentario positivo Porque me gusta Pero yo creo Que va a tener Más negativos Que positivos Si soy honesto Por un montón De factores Entonces Ya hay mucha gente Quejándose En el Discord De ellos En el Discord De De Starfield Y eso ya Genera Algo de polémica Honestamente Para la gente Que está como yo Jugando este juego Aunque yo no hago caso Mucho la verdad No pesco mucho Pero si leo Leo lo que viene A la gente Y hay Un par de cosas Que yo puedo considerar Que tal vez Están bien Pero hay otras Que no No considero Que el juego Sea malo Y tampoco Considero Que este sea Otro Cyberpunk 27 No Este juego Mucho mejor Es mucho mejor Es un millón De veces mejor Que el otro juego El otro juego Es una mierda Comparación Este juego Ahora igual Todo esto Queda sujeto A la opinión De cada persona Esta es mi opinión Y es lo que yo He vivido Y de luego Tú tendrás Si compras El juego Y todo Tendrás Tu experiencia Con el juego Y ya está Yo tengo Mi experiencia Y Y lo que me gusta Lo que no me gusta Y eso Estos errores De sonido Por ejemplo No me gustan Porque me tengo Que salir del juego Volver a entrar Y es un tema Pero bueno Están ahí Ahora No han tirado Todavía ningún parche Así que Supongo que Los van a tirar Porque en realidad El sonido O sea La atmósfera En el juego A mi me gusta mucho Me mete mucho De hecho Me quedo pegado Jugando O sea No me doy cuenta Y vas a registrar Y pasa Y pasa Y pasa el tiempo Pasa el tiempo Ojo que Lo que se echa a perder No son las voces De los personajes Es el sonido A fondo Y el sonido De las armas Se puede escuchar Repetidamente Un sonido Ese sonido Repetido Que se escucha Es el sonido De Del error Del juego Manual de empleo La espada De la doncella Drácula Ok Justamente ayer Vi una película De Drácula Los últimos días La fundación Ok Todos esos libros Para mi Es información Que tal vez Es importante Tal vez no Pero ahora Si van a Ustedes van a Sentir el bug Que les estoy diciendo Se escucha No Voy a quedar Un poco callado Para que lo escuchen Eres historia Base criminal Ahí se puede Escuchar Constantemente La repetición Del mismo sonido Ahora No pasa Siempre Pasa No sé En realidad No sé Cuando pasa Pero pasa Pasa Ahora Las armas Me siguen Pareciendo Súper débiles Hay Una que otra Arma Que realmente Es diferente Al resto Pero no encuentro Que haya una gran Diferencia Entre un arma Y otra Generalmente Lo que encuentras No es bueno Tal vez sea Por el nivel Del planeta O Si Es por Planetas En realidad No No es por planetas Es por sistemas Solares Es por eso Tal vez Si el sistema Solares Es de nivel 15 Entonces Es de nivel Muy bajo Pero bueno No le voy a hacer caso Mientras tanto El sonido Porque Si le pongo Hacer caso Voy a querer Cerrar el juego La llave Ahora No he encontrado La llave Hasta el momento Según yo Está toda esta gente Muerta Me decía 300 Algo O sea A pesar de todo Yo creo que Beteste Igual hizo un gran Trabajo En el juego A pesar de todos Esos inconvenientes Que tiene ¿No? Que yo espero Que Beteste Los parche Si no los parcha Bueno Ahí mi opinión Va a cambiar Pero no creo Que sea tan estúpido Como para no cambiarlo Nada No creo No creo No creo Que Beteste Sea así Lo ha hecho Con otros juegos Sí Pero con Por ejemplo A mi no me gusta Fallout 76 Y aún así Arreglarlo En el juego Ahora está un poco mejor Que antes Justo cuando ya tengo La habilidad Para abrir cofres maestros Resulta que no encuentro Cofres maestros Pero cuando no tenía La habilidad Y quería abrir Un cofre maestro Gracias a Dios He estado gritando Por las comunicaciones Para que llegara La caballería Esperaba milicia De Freestar Pero supongo Que menos da una piedra ¿La qué? Por si esto no podía Ponerse más raro Antes de que los espacistas Entraran en el puesto Estaba transmitiendo Órdenes al teniente Torres Torres no está mal Como oficial Pero nos habrían Masacrado a todos Si no fuera por Y no me puedo creer Que esté diciendo esto Los marines De las CEU Así que Y esto es importante Si ves a un marine No dispares Son aliados No pensaba Que fuera a ver El día en que Las CEU Y el CF Trabajarían Codo con codo ¿Cómo cambian Los tiempos? Afirmativo Lo primero es lo primero La enfermería improvisada No va a aguantar Se han instalado En la planta baja En la sección de seguridad Todo el lugar Está sellado Así que tendremos Que encontrar una entrada Habla con Lezama Es lo único Que hay entre ellos Y bueno Ya te lo imaginas Espero que no sea La única Que sigue con vida Cuídate Ve con cautela Los soldados muertos No ayudan a nadie Supongo que la llave Tiene que estar La 35 0 algo Se echó a perder Se echó a perder Más el sonido No te dejes Nada O no se echó a perder No se echó a perder No se echó a perder Deje Los sonidos empeoran, con el rato empeoran cada vez más, la verdad. Los sonidos empeoran, con el rato empeoran, con el rato empeoran. Esa es basura espacial. No puedo cogerlo. Se escucha como electricidad, como cortes. Ahora, les digo que es el juego porque esto solamente me pasa en este juego. No tengo otro juego que me pase esto. Es el único juego en que me pasa... Ahora, no estoy seguro porque me atacó, o sea... No, no es Marine de la UCED. No, no es Marine de la UCED. Se que por irme a revisar los cuerpos ahora, no es la mejor cosa que puedo hacer. Pero bueno... La verdad que les perdí el miedo hace mucho rato. No encuentro que sean fuertes para nada, o sea... Siento que son ultra mega débiles. Incluso en difícil. O sea, me encantan los combates. Se los juro, me fascinan. Pero... La dificultad difícil es fácil. Y es fácil. Entonces, ahora quiero revisar bien, porque realmente no revisé. Y ver si es que encuentro la llave por algún lado, porque probablemente alguien tiene que... tener la llave. Ahora, esta es una cocina, y aquí por lo menos no he encontrado hasta el momento la llave. A menos que ya la haya recogido de algún cuerpo, pero no creo. Me acuerdo de haber encontrado una de esas llaves en algún otro lado... donde también la llave me da acceso a una caja. Y la tenía un cadáver en el suelo. Pero la tenía al costado, no la tenía... como en el mismo lugar. Y no leo todo lo que recojo. Vamos a ver. Ahí empezó a donar el sonido peor que antes. Estos son los juguetes. No los recojan, la verdad. Yo los recogí, pero son una estúpida. Así que ya vamos una hora. Nada, ya saben. Suscribanse, like, compártame el canal. Disculpenme por los seguidores porque no puedo hacer nada. Así que cuídense.